6 de la tarde, casi con 20 minutos, momento de saludar ahora a Viviana Maquiarola y a Jorge Guasone, gente de la casa, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿bien? Muy bien, bueno, gracias por venir, no, al contrario, vamos a hablar de un tema que por allí cuando tenemos el recuerdo del secundario y algo de la universidad nos dicen evaluación y ya es como que nos hacemos para atrás un poquito, pero hablando en serio, la universidad está en un proceso que tiene que ver con cuestiones que se han ido dando en los últimos tiempos y también algo que va a pasar ahora en noviembre, ¿es así? Exactamente, es parte del proceso de la evaluación institucional, la cual se enmarca en un convenio, un acuerdo general que firmó nuestro rector con el presidente de Coneau, donde desde abril del 2018 se inicia un proceso de evaluación institucional que tuvo una primera etapa que fue la que nosotros denominamos de autoevaluación, donde se genera un trabajo participativo y culmina con la entrega de una documentación, un informe de autoevaluación institucional a Coneau, más la carga en un sistema informático de los datos institucionales y ahora en esta etapa que sigue vamos a tener la visita de los evaluadores, los pares evaluadores para culminar el proceso con lo que se denomina la evaluación externa y culminar con la generación de un documento que manifieste, digamos, el resultado de todo este proceso de la evaluación institucional de la universidad. Viviana, aunque la pregunta es un tanto obvia, pero a la institución, ¿para qué le sirve concretamente una evaluación interna y también externa que la complementa, suponemos? Bueno, la primera etapa que es la autoevaluación nos ha servido para mirarnos, digamos, la evaluación implica conocimiento, comprensión y posibilidades de transformación, entonces conocer mejor qué es lo que nos pasa, tanto a través de estudios que proporcionen datos numéricos, que nos puedan ir dando cuenta de cierta evolución de la universidad y comparación, la evaluación siempre es comparativa, entonces comparaciones históricas, comparaciones con las medias nacionales y poder comprender por qué ocurre lo que ocurre y todo ello siempre para la mejora, la evaluación tiene sentido si contribuye a la transformación de la universidad. Todo ese proceso ha sido muy rico, que es como dijo Jorge, que comenzamos ya en realidad con la elaboración del plan institucional, ya se comenzó con una primera instancia de evaluación y la evaluación externa sirve, siempre en evaluación decimos, es bueno combinar la evaluación interna con la evaluación externa porque esto es desde una mirada del otro, que no pertenece a la institución, la autoevaluación es buena porque nos miramos en función de nuestros propios parámetros, pero tiene sus límites porque a veces al estar involucrados en la universidad, en su dinámica, en sus culturas, hay cuestiones que nos cuesta verlas. Y hay que tomar instancias. Exacto, la mirada externa tiene una mirada más de distanciamiento, inclusive la posibilidad de comparación con otros contextos que uno por ahí no los tiene, así que sin lugar a dudas va a ser un proceso sumamente rico, entendemos también la evaluación externa como un proceso de diálogo, de validación intersubjetiva de las evaluaciones que nosotros hicimos previamente. Y fundamentalmente, esto creo que cabe destacar que es un proceso de evaluación y no de acreditación, eso es importante distinguirlo, que no es lo mismo, las carreras han sido acreditadas, esto no es acreditación, la acreditación implica control en función de ciertos parámetros, acá es más bien comprensión en función del propio plan institucional, la comparación es con lo que la misma universidad se ha propuesto. Bien, perfecto, vale la pena la aclaración. Jorge, en este caso hay un dato que tiene que ver con varios años de la falta o la ausencia de una evaluación externa por parte de la universidad y en este caso el compromiso que asume nuestra propia casa de estudios de decir, queremos ser evaluados externamente. Exacto, sí, la última vez que la universidad participó de este proceso fue en el año 2002, o sea fue mucho tiempo el que ha pasado, si bien en todo ese periodo tuvimos la conformación o la elaboración del plan estratégico institucional en el año 2007, la actualización o revisión de ese plan en el 2017, pero ante un organismo como Coneau, este proceso no se da desde el año 2002, que entendemos que no es saludable indudablemente para la institución, porque como bien decía Viviana, no es suficiente, entendemos, tener procesos de evaluación, de autoevaluación, sino que creo que este componente de esta etapa que iniciamos de evaluación externa nos va a dar, digamos, mucho material e información para enriquecer, a mi entender, y hacia adentro de la Secretaría de Planeamiento el área de evaluación institucional, está muy expectante de este proceso porque indudablemente es complementario de todo lo que se viene haciendo. Bien, perfecto. La gente que viene de Coneau, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Exacto. ¿Son funcionarios del gobierno? ¿Son pares de otras universidades? ¿Quiénes son? Son pares. O sea, la coordinación está a cargo de dos técnicos, de dos personas técnicas de la Coneau, pero después vienen siete pares externos. Son, inclusive, bueno, jonte especializada en distintas áreas, porque algunos van a estar más especializados, por ejemplo, en bibliotecología. Estos son asesores, ¿no? En bibliotecología y en educación a distancia. Y de los evaluadores pares hay gente más especializada en investigación, otros con más experiencia en extensión, otros con más experiencia en los aspectos académicos. Son investigadores, docentes investigadores, y en algunos casos, docentes investigadores que tienen experiencia, uno de ellos ha sido rector de una universidad nacional. Así que es una mirada desde la especialidad y desde la especificidad del campo disciplinar. Perfecto. Esto le da seriedad, ¿no? Porque por ahí un funcionario no lo sea, pero por ahí tratándose de pares estamos hablando de otro escenario. ¿Hay resultados de la evaluación externa? ¿Hay una fecha para pensar en que eleven un informe a la Universidad de Río Cuarto y digan, bueno, esto está así, esto asá? En el acuerdo general que se firma, si bien es relativamente flexible, pero, digamos, nosotros hemos intentado cumplir, lo hemos logrado con todos los plazos, luego de esta instancia que va a ser del 2 al 15 de noviembre, que no sé si lo habíamos mencionado, la presencia de los evaluadores en nuestra universidad, ellos tienen 30 días para elaborar el informe, ponerlo a disposición para que nosotros podamos hacer alguna observación, o sea, porque puede pasar que en ese informe haya algún dato que tal vez no se observó y que nosotros tengamos la documentación para aportar sobre esa situación. Tenemos 30 días nosotros después para hacer esas revisiones y pasado ese plazo ya es como que se da por aceptada la versión del documento y este es el resultado, ¿no? Un documento que entendemos que va a sintetizar todas estas observaciones o las potencialidades, las debilidades, las características que se han observado de nuestra institución. Bien, las fechas estamos recordándolas nosotros en el Zocalo que nos acompañan en este momento en el Vandazo, por eso no las habíamos mencionado, pero vale la pena igual decirlo. O sea que estamos hablando que entre fin de año y principios del año que viene ya se podría pensar en alguna especie de cierre, si cabe el término. Sí, si se cumplen los plazos, hace que yo diría fin de año, tendríamos que ya estar seguramente el informe de evaluación que es publicado, en una página de Coneo se publican todos los informes de evaluación de las universidades nacionales. Bien, perfecto. En lo político-institucional, ¿qué expectativa tienen ustedes? Digo, más allá de las cuestiones formales que las entendemos, digo, esta mirada, la interna por supuesto, y la que nos den los pares de afuera. Es una ayuda para el planeamiento, o sea, planeamiento y evaluación van de la mano, o sea, es imposible pensar el planeamiento sin evaluación, son procesos que van juntos. Uno permite, justamente, nosotros tenemos un plan institucional elaborado, pero el plan no es un documento, es un camino permanente, que es una construcción constante de la universidad, por lo tanto, poder mirar nuevamente cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, nos ayuda a reproyectar, redefinir la universidad y el futuro. Bien, todo un desafío, ¿no? Sí, incluso en el contexto que nos encontramos, también nos va a ayudar, indudablemente, si bien para nosotros todas las, lo analizado hasta el momento, lo consideramos como prioritario y nos gustaría poder avanzar en el tratamiento y la profundización de todo, pero esto también nos va a ayudar a definir ciertas prioridades en función de la mirada externa, que coincida con la mirada interna, creo que nos va a permitir identificar algunos ejes sobre los cuales podemos priorizar el trabajo en el corto y mediano plazo. Creo que eso también nos va a ayudar a organizar, si uno toma el plan estratégico institucional, que si bien esto es, de algún modo, lo podemos analizar como algo independiente, no para nosotros, porque creemos que todo esto es producto de haber transitado dentro de la Secretaría de Planeamiento con objetivos de, digamos, redefinir el plan estratégico, hacer este proceso de evaluación, o sea, todo lo entendemos como algo complementario, nos va a organizar, porque son muchas las cosas que entendemos que tiene la universidad como potencialidades y como debilidades. Entonces, poder tener una mirada externa nos va a poder permitir focalizar y priorizar ciertas áreas de trabajo. Bien. Sí, Vivian. No, digo, así que vos señalabas lo que perciben los estudiantes con la evaluación. Por ahí es esa sensación que queda, ¿no? Exacto, pero así como la evaluación sirve a los aprendizajes, sin evaluación no habría procesos de aprendizaje y enseñanza, la evaluación es un proceso fundamentalmente de aprendizaje institucional, tiene que servir para que la institución aprenda. Exacto, bien. Y una cuestión para agregar, Marcelo, también hay contempladas instancias que nosotros estamos muy interesados también de que eso se desarrolle de participación de actores externos a la propia comunidad universitaria. Eso les iba a preguntar, ¿cómo está pensado esos cuatro días de trabajo con la gente que viene de afuera? Bueno. Sí, nos acaban, todavía no los hemos leído en detalle porque recién, recién acaban de mandarlo, pero en principio el primer día, el día martes, van a estar focalizados más en el área central, con entrevistas a rector, vicerector, consejo superior, con la comisión de evaluación, luego a la tarde con cada una de las secretarías de rectorado. Y el segundo día va a estar más focalizado en las facultades. Dos evaluadores van a ir a dos facultades, que es humanas y económicas, y otros evaluadores van a ir a otras facultades, y a las otras tres, y allí van a hacer entrevistas a decanos, consejos directivos, funcionarios de cada una de las facultades, docentes, estudiantes y no docentes de las facultades. Va a haber también entrevistas con miembros de la comunidad, tenemos que convocar a miembros representantes del sector de la economía, de la industria, del sector educativo, del sector del trabajo, organizaciones sociales. No se limita solamente a gente de la universidad. No, 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 nos han pedido al menos entre 15 y 20 personas que sean del medio de la universidad para poder estar viendo justamente la visión que tiene nuestra comunidad. Después viene un, paralelamente a todo este proceso, va a haber un especialista en bibliotecología que va a estar visitando y haciendo una evaluación de la biblioteca, y otro consultor que va a estar haciendo una mirada más profunda de todo lo que es la educación a distancia. Bien, perfecto. O sea que vamos a tener cuatro días de observación, si cabe el término, ¿no? Sí, observación, entrevistas. Fundamentalmente van a ser entrevistas, por lo tanto, bueno, se trata de un diálogo. Un diálogo, exactamente, una charla. Bueno, muchísimas gracias por haberse llegado. Nosotros, como siempre, vamos a acompañar también este proceso con las coberturas periodísticas y con las cuestiones que tengan que ver con la difusión institucional. Así que, bueno, preparados todos, con mucha expectativa, para ver en definitiva, cuando se conozca ya todo el tema vinculado al informe, dónde estamos parados y en función de eso, cómo institucionalmente podemos seguir avanzando. A ese bien. Bueno, gracias de nuevo. No, gracias a usted. Gracias a ustedes. Bueno, así charlamos con el secretario Jorge Guasone, con Viviana Macchiarola, quien está coordinando también estas actividades de evaluación en nuestra universidad, con esta expectativa que hay para la segunda quincena de noviembre, la primera, concretamente porque es del 12 al 15 la fecha, lo decimos con precisión, respecto de esta evaluación que se va a realizar de manera externa por parte de integrantes de la CONEAU aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos.